Lección número 16. Uso del párrafo, al párrafo, fin, doble barra y barra final. Para comprender mejor estos elementos, te recomiendo ver el video que te dejo en la descripción o en la parte de arriba. Comencemos. Comencemos. Con esto concluimos esta lección. Recuerda suscribirte para ver nuestros próximos videos. Nos vemos en la siguiente lección.